Y me piden que me olvide de tu amor Y más te estoy queriendo Como arranco de mi pecho esta ilusión Que porque estoy sintiendo Y quisieran separarme de tu lado Para siempre En mi pecho latirá mi corazón Eternamente Si nací para vivir de una ilusión Por una ingrata Y gozando por mi amor tu corazón Porque te adoras Y no puedo separarme de tu lado En ningún tiempo Porque mi alma sin tu amor Por siempre llorar Y si tú me lo pidieras por amor Que te olvidarás De por vida quedará en mi corazón Porque una pena Si nací para vivir de una ilusión Y tú la matas Esta vida sin tu amor Pa' mi no es buena Gracias Adiós Gracias 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 Gracias